Que Cholita tan ingrata La que de mi amor se burló No fue sincera la traicionera Sin darle motivo, delicia, lejos No fue sincera la traicionera Sin darle motivo, delicia, lejos Tanto la quise a mi Chola Y ella no supo querer Por su mentira mejor sería Yo despedirme de esta mujer Por su mentira mejor sería Yo despedirme de esta mujer Música Si ella algún día pensara Conmigo volver Yo así le dijera Con toda franqueza Lo siento en el alma No te quiero ver Música Yo así le dijera Con toda franqueza Lo siento en el alma No te quiero ver Música Música Yo así le dijera Yo así le dijera Con toda franqueza Lo siento en el alma No te quiero ver Música 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 Música